¿Todo está bien? Miren, nuevamente, yo lo que tengo que hacer es ir a formato y ahí en la flechita de estilos de WordArt. Lo único que no se confunda, vamos a decirlo así, porque en esta ventana aparecen las dos opciones, tanto de estilos de forma y estilos de WordArt. Lo único que tienen que hacer acá arriba es observar, nada más. Con eso saben a dónde están. Si yo quiero ver la forma, o sea, el rectángulo, eso se llama la forma, el rectángulo del texto, voy a opciones de forma. Y ahí tiene también relleno, tiene sus efectos y tiene su diseño y propiedades, que son los tamaños, si está arriba, abajo, a la izquierda, derecha, etc. ¿Cómo es eso relleno, profesor? Bueno, significa un relleno. Por ejemplo, quiero colocarle relleno amarillo, pero medio transparente también, también se puede colocar. Ya, yo tengo ahora 2013, el formato, ya. A ver, no tiene esa flechita de estilos de WordArt. A ver, señorita Lucien, a ver, observe, a ver ahí. Aparece esa flechita a la esquina, chiquitita, ¿no? Dice estilos de WordArt y ahí aparece un pequeño botoncito. Porque eso le debe abrir algo parecido, claro, no es idéntico a esta versión de repente, pero por ahí, algo similar. Porque si de repente hacerle clic derecho, o hacer por aquí, medio que más confuso, por eso que ahora lo estoy abriendo así directo, ¿no? Vengo a estilos de WordArt y de frente clic, y ya está. Ya estoy aquí. A ver, dígame, ya, sí lo ubico, muy bien. Entonces, miren, ahí tenemos opciones de forma y el otro son opciones de texto. Si yo no quiero tener relleno, porque, uy, profesor, pensé que era relleno. No, yo estoy en el 2019, pero estas herramientas, el WordArt viene, sí, ya de versiones más antiguas, ¿no? No hay problema en esa parte, me parece. Quizás podría ser que no muestre todas las opciones, quizás que ahora ya maneja la versión más moderna, pero lo que estamos haciendo, que es relleno, contorno, transparencia, eso sí, me parece que todo lo manejan. Por eso hay que ver, eso compruébelo, ¿ya? Entonces, como en mi caso, yo pensé que el relleno, como acá dice relleno, pongo el mouse, ¿no? El mouse, sí se ve, relleno y línea, ya, le doy clic. Entonces, miren, si usted tiene posibilidad de instalarse, sería bueno que lo instale, ¿ya? Sería bueno, porque así vamos nosotros a poder ver las opciones más últimas que hayan traído las nuevas versiones de Word. Pero con la 2013 también va a poder realizar lo que estamos haciendo, o sea, no hay, salvo algunas herramientas, como le digo, nuevas que por ahí también veremos, pero todo lo demás que estamos viendo hasta ahora, esto no va a haber problemas. Pero si puede, sí, sería lo ideal, ¿no? Entonces aquí digo, no, yo no quiero el relleno, entonces le digo, sin relleno, porque esto de qué es, es de la forma. La forma no es el texto, es el rectángulo, él lo toma como un rectángulo todo lo que está encajando al texto, ¿no? Entonces le digo, no, me equivoqué, sin relleno, entonces, cambio y ya está, le quité el relleno. Y si hubiera colocado el contorno que son las líneas, también hubiera salido algo así, mire, así, ¿ve? Uy, profesor, ¿y cómo quito esa línea? Ah, esa línea, usted lo va a quitar cuando usted está en forma, porque tiene que ir a la forma, ya no al texto, donde es relleno y línea, se va a líneas y le dice sin línea. Ahora sí, hago un clic y desapareció esa línea que estaba al contorno, ¿no? Es así de sencillo, o sea, por eso lo único que tengo que hacer yo es, cuando estoy con una forma, que puede ser un texto como el WordArt, es parte de los dibujos, o un rectángulo, o no sé, pues una figura geométrica, ¿no?, que usted dibuje, tiene dos cosas que aparecen, el relleno y el contorno, o la línea que le dicen acá. Esto es entonces formas. Y aquí tengo relleno y línea, y el otro es los efectos, que también se hacen por aquí, son los efectos, ¿no? Igual acá también son sus efectos. Pero como ahorita estamos nosotros por el texto, entonces voy opciones de texto. Y en opciones de texto tengo tres opciones. Tengo el primero que dice contorno y relleno, ahí estábamos. El segundo son los efectos, que eran estos, lo que está acá, esos toditos de acá, ese es esto. Y el otro es diseño y propiedades. Como les decía, a ver, del margen derecho, izquierdo, superior, inferior, ¿a cuántos centímetros se encuentra, no? Pues acá están las dimensiones, más o menos lo que tiene. ¿Sí? Ya, entonces, nosotros vamos al primero. ¿Qué necesito? Que el relleno esté transparente, muy bien. Voy al relleno primero, y le doy un color, y le coloco una transparencia. Usted va graduando su transparencia. 70, para arriba, ya se nota una transparencia, ¿no? Como si fuera un vídeo, pues eso se llama transparencia, ¿no? Yo puedo ver a través de ese color. No transparente significa que el color está por encima. Es opaco, entonces tapa todo. ¿Ya? Entonces usted maneja su transparencia. A no ser, como también aprovecho, ¿no? Lo que también nuestro compañero me comentaba. En las prácticas, ¿no? Muchas veces se le pide cierto, ¿no? Con ciertas opciones que ustedes tienen que ir haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo le pido, por ejemplo, solamente, como en el caso de la marca de agua, ¿no? Bueno, coloque la marca de agua con su nombre completo. Listo. No especifico más cosas, ¿no es cierto? Pero, como ustedes ven, pues sale un color gris, ¿no? Y punto. Que hasta ahí, hacen, como yo no le especifique nada, no hay problema. O sea, se le califica también que han hecho bien. Porque han llegado a ser la marca de agua, ¿no? Pero, si alguien lo desea, digamos, y quiere, como dicen, mejorar el formato para que se vea mucho más presentable. Entonces, podrían cambiarle el color, podrían cambiarle, ¿no es cierto? De repente para que se vea mucho más presentable. Eso sí no hay problema, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo que tienen que ustedes también ver por ese lado, ¿ya? Salvo que yo sí le diga, bueno, ¿no? Colocar, por ejemplo, como en el caso de los textos que están haciendo, ¿no? En fuente Arial 12, ¿no? Y alguien dice, profesor, no, es que yo no quiero Arial, yo quiero Tiny Roman. No, ahí sí, no, porque ahí lo estoy especificando. Si no le dijera qué tipo de fuente, bueno, ustedes de repente eligen su tipo de fuente, ¿no? Si es que no hay especificación y ustedes quisieran cambiarle para, digamos, darle, ¿no? Una mejor presentación, excelente. ¿Ya? Entonces, eso un poquito aclarando para que de repente hay dudas, así de esa manera. Entonces, para hacer la práctica, ustedes podrían darle algo mejor si es que no le especifico nada más. Si le doy una pregunta genérica, digamos, entonces, bueno, aparte de lo que hacen, le cambian de repente un poco el color, le colocan otra cosita, ¿ya? ¿Ya? Ya, entonces, eso, por esa parte, entonces, ya queda, ¿no? Ya, claro, por ese lado, lo que van a hacer en las prácticas. ¿Bien? Ahora, pasemos a la tercera práctica, lo que ahí también está en el OneDrive. ¿Sí? ¿Sí? En el OneDrive, yo les he acá mostrado, a ver, voy a descargar nuevamente, pero dígate. Voy a descargar nuevamente, porque, bueno, lo único, había una fallita en el nombre del archivo, al final, ¿cómo van a guardar? Me había olvidado cambiar, que era E, ¿no? Que era así. Así que, eso lo vuelven a descargar por eso, ¿ya? A ver, no sé si descargué, perdón, un ratito. Descargas. Este de acá, ¿no? Es lo que acabo de descargar. A ver, ¿cuál es cuál? A ver, retorito, retorito. Bueno, ya, a ver, un segundo, un segundo, por favor. Se actualizó, no se actualizó esto. Sí, sí está. Ya, bueno, no creo que no descargué. A ver, ahí descargo. Ya, este archivo, ¿no? Ya, este es, ¿no? Sí, ahí está. Word 03, ¿no? Con ese nombre. Pero, bueno, vamos un poquito, primero, ahora, conociendo, vamos por el otro lado, ahora, de los documentos también. Hay documentos que nosotros necesitamos hacer, de repente, listas, ¿no? Como son casos las viñetas, listas numeradas y listas multiniveles. De eso consiste esta práctica. Entonces, rapidito, a ver, le voy a mostrar qué es lo que tenemos aquí, ¿verdad? De preguntas que nos hacen. Y me dicen, ¿no? Un nuevo documento, ingresar al siguiente texto, en fuente Arial, 11 puntos y justificado ya. Se llenan ahí. Ah, y recomendación, aprovechando ahí que estamos haciendo esto. Lo primero, cuando ustedes vayan a hacer texto de esta manera, con formatos distintos, yo les aconsejo que ustedes lo escriban de manera, o sea, sin formato me refiero yo, digitar nada más. Por ejemplo, le coloco medicina natural, enter, acidez de estómago, enter, y ahí igualito, la acidez de estómago, sigo y sigo y sigo, ¿no? Termino aquí, enter, síntomas, dos puntos, enter, y escribo, dolor estomacal, flatulencia, acidez, reflujo. Termino, enter, causas, enter, gastritis, enter. Todo como si cada uno fuera una línea. Nada de darle el doble subrayado, el color. El formato es al final. ¿Por qué? Porque justamente si no, ahí tenemos los problemas. Demoran demasiado en hacer este tipo de formatos. Cuiden, por ese lado, ¿no es cierto? También la manera como van a ustedes hacer su práctica. Porque la idea es que ustedes logren hacerlo, ¿no? O sea, no solamente por la práctica, sino cuando ha dado su documentación, lo sepan hacer de manera más eficiente y no tarden tanto. ¿Sí? Cuando insertamos imágenes, un montón de cosas, ¿no? O sea, eso importa mucho cómo yo le voy dando los formatos. Y ahora lo vamos a hacer justamente un poco de cómo se hace, por ejemplo, incluso las viñetas. Porque si no por ahí se me complica de repente las cosas también al momento de estar haciendo cada línea ya con su formato, ¿no? O sea, yo voy acá a medicina natural, selecciono, le doy doble línea, el color que le cambia el título, después le doy enter y esto de acá se copia con el formato anterior. Tengo que estar quitando el formato para darle el siguiente formato. Y demoro, ¿no? Que esto se hace rapidísimo el formato. Porque ya cuando tengo tipeado, cada línea es sencilla, ¿no? ¿No? Entonces, vamos a tener nosotros aquí, ahora, el primer tema que todavía no hemos conocido que son las letras capitales. ¿Sí? Las letras capitales. Lo primero, esto sí ya lo hemos tocado, ¿no? Doble subrayado, colocarle título 1 al siguiente título 2 y ahí está con qué tipo de formato, ¿no? Con una fuente bucanticua, 16 puntos, color verde, negrita, subrayado doble y centrado. Ya le da todas las características para este texto. Para el siguiente, título 2, ¿no? Fuente, ahí está también, en negrita y centrado, nada más, ¿no? No le dice color porque es negro, por defecto, ¿no? Entonces, esto, lo primero, eso ya ustedes lo conocen como hacer. Lo que estamos yendo es aquí algo que todavía no he explicado. De repente ya lo conocen, pero igual vamos a explicarlo, ¿no? Para los que no sepan. Bueno, esto de acá se llama letra capital. Entonces, eso vamos a explicar ahora. Así que vamos a ir a la primera página, ¿no? Igualito ahí vamos a conocerlo, cómo se hace. Y también tenemos una letra L, bueno, coincidentemente, ¿no? Para hacer letra capital hay que seleccionar sólo esa letra. No puedo seleccionar toda la palabra. Ustedes por eso observen, en la práctica sólo es una letra. Pues se llama letra capital, no dice palabra capital. Ya, es letra capital. Esa es la, ¿no? La opción que se maneja. Entonces, miren, yo selecciono la primera letra, ¿ya? De todo ese párrafo y voy a ir, en este caso, a la opción de texto. Perdón, acá. ¿Sí? En texto. Y en texto tengo yo lo que se llama, al costado de WordArt, miren, letra capital. Y vamos a darle un clic en él. Y aquí encontramos dos opciones. Dos opciones. Uno dice en texto y otro dice en margen. Diferencias. A ver. Si yo paso el mouse, el que está ahorita es ninguno. Y ya de antemano, ya saben, si encuentran una letra capital y no lo quieren como letra capital, quieren volverlo a su estado normal, simplemente vienen aquí seleccionando esa letra y le dicen ninguno y vuelve a su estado original. ¿Ya? No hay problema. Se puede retornar cuando quiera uno también. Solamente mueven el mouse, no dan clic todavía en texto y observen qué es lo que pasa. Como ven, esa letra se agrandó. automáticamente ocupando tres líneas de todo el párrafo. Pero se encuentra dentro del texto. Por eso se llama en texto, como ven. ¿Sí? Si ustedes observan, miren, recuerden que este es su margen, donde está la parte gris, ¿no es cierto? Eso se llama el margen izquierdo. Ya. El margen izquierdo, dentro del margen izquierdo, o sea, ya, perdón, hacia donde se escriben los párrafos, ahí se coloca la letra capital. Pero si yo le digo en margen, bajo el mouse, miren qué pasó. La letra capital sale fuera hacia el margen izquierdo. izquierdo. Y todas las letras del párrafo están derechitas a la misma altura donde corresponde que escriba, todas alineadas, ¿no? Solo la letra salido fuera, la letra capital. Eso se llama en margen y el otro se llama en texto. O sea, por eso vean las diferencias ahora, ¿no? Ahora sí pueden notar mejor, seguro, ¿no? Eso es en texto y el otro se llama en margen. ¿Cuál de los dos usted va a usar? Bueno, cuando usted está haciendo cualquier documentación y quieren probar uno u otro, cualquiera de los dos. En la práctica en cambio es distinto. En la práctica sí se le da ya cuál es la manera que debe estar, ¿no? En este caso es la que ustedes tienen ahí, ¿no? En este caso yo puedo decir ¡Ah, profesor! Entonces es una letra capital en texto así es, en texto. Entonces se dan cuenta que cuando uno ya va aprendiendo o sea, cómo hacer cada herramienta, cada formato, cada, ¿no? Cada parte de lo que podríamos necesitar en el Word. Ya usted al ojo ve un documento como este y dice ¡Ah, ya! Este se llama letra capital en texto. ¿Por qué? Porque también hay margen y margen es cuando la L está afuera. Esto está adentro. Por ejemplo, los títulos dice ¡Ah, ya! Estos tienen subrayado de doble línea por ejemplo, ¿no? Ya va conociendo y si usted ya maneja las letras también dice ¡Ah, ya está el tipo de letra! Sin necesidad de que alguien le diga ¡Mira! Esto es así e incluso ¿no? Esto está justificado y a eso también uno lo conoce, ¿no? Cuando ve los textos que están bien alineaditos ¡Ah, esto es justificado! Y así a simple vista ya uno puede sacar qué configuración tiene este documento que está impreso ya lógico a usted le entregar una hoja impresa y usted puede ver ahí esas opciones ¿no? ¿Listo? Bien a ver ahora entonces cuando yo iba a la letra capital ¿sí? aquí en texto acá hay una gran diferencia con lo que ven en la práctica si usted ve la L con las letras están bastante cercanas ¿no es cierto? Si yo noto ahora la práctica miren observo que esto tiene una distancia mayor ¿por qué no está tan apegado como lo noto yo en lo que estamos haciendo, ¿no? ¿o eso de qué depende? ¿no? es que eso depende de la configuración que yo le vaya a dar por eso que en la práctica usted va a notar esto debajo acá no le dan ningún detalle o sea los detalles aquí que les he colocado en globitos es para estos títulos digamos ¿no? y por acá para la viñeta también pero para la letra capital no le he colocado ni un globito entonces ese detalle está acá debajo debajo aquí en la parte 2 dice en el primer párrafo se define letra capital de dos líneas ah también que no habíamos olvidado acá decir ¿no? miren la L solo ocupa dos líneas miren acá lo que estoy haciendo yo cuando voy y eso que no no digo solo de frente voy acá ¿cuántas líneas ocupan? 3 profesor ¿y cómo hago que ocupe dos? ¿qué tengo que hacer? ah ya para eso nos vamos a la parte última que se llama opciones de letra capital aquí entramos ahí está ¿en texto o en margen? en texto eso lo saben ¿qué tipo de fuente? bueno depende qué tipo de fuente usted quiere usar como no le dicen nada según la práctica no le dice la letra capital tiene que estar en una fuente ¿no? o sí a ver no solamente le dicen se define la letra capital de dos líneas y distancia del texto de 05 lo significa que como esto lo estoy escribiendo en un areal 11 entonces está bien el areal no te piden cambiar pero nosotros acá como para que también lo sepan vamos a poder cambiarle de fuente miren ya saben ahí lo deja normal pero yo acá lo voy a cambiar ¿por qué? porque acá ustedes a ver me imagino que debe tener a ver se llaman letras góticas ¿verdad? a ver ¿qué les parece esto? a ver estas letras ¿no? ustedes ¿no? imagino cuando estaba pequeños o incluso ahora uno también de adulto de repente le gusta ¿no? las historias los cuentos ¿no? los famosos cuentos que venían las revistas ahí es donde encontramos este tipo de escritura de letra capital ¿no? entonces había una vez ¿no? empezaba con una H grandaza ¿no? y ahí toda la lectura ¿no? en estos casos era una letra particular o sea no era una letra normal de repente bueno yo puedo cambiarle la fuente por eso ¿eh? esta es la única que tiene esa fuente ¿no? esta fuente entonces yo lo puedo cambiar vuelvo a letra capital las opciones y ahí puedo cambiarle ¿no? por repente script que había uno que es tipo corrido ¿no? vamos a ver dónde está acá el script a ver así ¿no? así también uno grande ¿no? ya entonces bueno eso es pues justamente ¿ah? eso es así que bueno a ustedes no le piden así que lo dejan con la letra normal ¿no? pero yo lo voy a dejar así por ahora como estamos haciendo práctico pero el otro que nos dice lo siguiente ¿no? me dice que ocupa dos líneas y distancia desde el texto de 0.5 centímetros a ver ¿dónde es eso? aquí ahí me dice todo ahí están todas las opciones miren para que aprendan a manejarlo también ¿no? ¿cuántas líneas va a ocupar? dice 3 no yo quiero 2 o yo quiero 4 ¿no? ¿puedo hacer los 4? sí ahorita vamos a hacer los 4 nosotros ¿no? ahí le dice distancia del texto ya 0.5 yo lo voy a poner solo 0.2 o 0.3 si no ya ¿no? ¿qué significa? esto se va a separar un poquito ¿cuánto? 0.3 centímetros va a ocupar o sea una línea más se va a hacer más grande acepto ahí está ¿no? 4 líneas ha ocupado y se ha separado 0.3 centímetros ustedes tienen que hacerlo con los valores que se le pide en la práctica ¿no? eso es ¿se acuerdan? ¿no? eso es así que bueno tenemos ahí la letra capital famosa ¿no? está entonces nuestro primer ¿no? nuestro primer tema que estamos también viendo en esta práctica letra capital bueno a ver no sé si alguna duda alguna consulta por ahí ¿todo bien? ¿todo claro? ¿no? para continuar con lo que son viñetas ahora ¿eh? a ver si no ya saben me escriben cualquier duda que tengan ¿no? ahora nos vamos por la letra las viñetas ¿sí? las viñetas nosotros tenemos para casos cuando necesitamos hacer listas por ejemplo acá están haciendo un listado de los síntomas cuando tenemos un una acidez estomacal ¿no? una acidez de estómago están haciendo una lista luego acá debajo tienen las causas y acá aparece uno ¿no? tal 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 y ese uno tiene como dice acá consiste en la inflamación del estómago la que puede ser y acá dos puntos y tiene unos sublistas vamos a decirlo así ¿no? a esto se llaman listas multinivel ¿por qué? esto se llama nivel uno pasa a nivel dos y puede tener un tercer nivel cuarto nivel quinto nivel cada uno de ellos tienen más y más opciones debajo ellos se llaman listas multiniveles estas son las listas normales que pueden ser viñetas o pueden ser numeradas y la lista de multiniveles también pueden hacer diferentes yo lo configuro para tener en un orden establecido eso lo vamos a conocer ahora las dos opciones tanto listas y como listas multiniveles en listas viñetas y numeraciones y en multiniveles las opciones que pueden venir combinadas también inclusive a puros números o puros letras acá debajo también van a haber viñetas así que ya lo que hacemos arriba ya sabemos por el lado viñetas primero después ya iremos cómo se ingresan por ejemplo y se insertan símbolos cómo se hace bordes que son parte de lo que nosotros ahora estamos aprendiendo ¿no jóvenes? a ver entonces nos vamos aquí a hacer las listas primeramente para ello yo estoy ahí debajito pues activé acá para ver dónde está la página me estoy dando algunos centers ya para que un poco me deje líneas libres y voy a hacer yo un listado a ver para que tengamos una relación primero voy a hacer un listado de de útiles vamos a ponerlo así primero a ver entonces útiles escolares le voy a poner útiles escolares ¿ok? ya entonces le doy un enter y voy a empezar a escribir miren aquí yo como les comentaba ya para hacer esa práctica es mucho más práctico y más fácil que yo escriba todos todas las viñetas como si fueran líneas por separado párrafos que normalmente lo conocemos cada línea cuando le damos un enter es un cambio párrafo entonces lo escribo como si fueran párrafos ¿está bien? entonces miren empezamos no activo viñetas no hago nada de eso primero escribo de al último se hace la viñeta solo enumeraciones el primer útil es colar a ver cuadernos ya cuadernos ¿ya? cuadernos le pongo nada más enter luego por ejemplo colores enter lapiceros enter plumones papeles reglas etcétera 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 empieza en mi lista ¿sí? mi lista bien entonces vamos a dejarlo hasta ahí la lista ¿sí? y entonces viene acá ¿quién es? ¿quién va a ser digamos el título? muy bien selecciono y le doy de repente pues negrita le cambio el color ¿no es cierto? y a uno le da el formato que desee ¿sí? ahí le pone si quiere un subrayado ya está subrayado simple doble o doble o subrayado o subrayado por palabras ¿ya? ¿sí? entonces ¿por qué no debía haber hecho eso al principio? porque si yo acá le doy un enter y empiezo a escribir cuadernos mira lo que pasa bueno el word lo que hace es lo que estoy escribiendo en esa línea el formato que le he dado al darle un enter el enter lo que hace es la siguiente línea le copia el formato anterior le copia el formato o sea ahora ¿qué tengo que hacer? profesor pero este no es pues ya el otro título ¿no? esto es ya lo que tengo que hacer en mi listado tiene que ser acá bueno si no sabe no se acuerda cómo borrar el formato de manera más rápida va a tener que aquí a ver ¿qué tengo que hacer? a quitarle la negrita quitarle el doble subrayado no, no quiero subrayado ¿ves? quitarle el color venir aquí y decirle automático pero igual pierde tiempo a eso es lo que voy ¿no? mientras que cuando usted ya escribió todito todito ya va selecciona le da el formato que quiere luego vamos a borrar esto porque es que hay doble ahora quiero viñetas muy bien selecciono esta lista ¿no? todo lo selecciono todo miren que están enter 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 y enter ¿no? entonces me voy a donde se llaman pues el grupo de párrafos y aquí tenemos lo que se llaman viñetas en la flechita en el triangulito aquí me despliego y ahí me van a salir las viñetas que están por defectos configuradas en Word las más recientes utilizadas constantemente ¿no? por Word yo puedo elegir una lógicamente ¿no? por ahora elijo cualquiera la que le guste entonces yo voy por ejemplo al profesor yo quiero a ver el check ya ¿no? si no quieren esa flechita bueno la desactivo ya saben los códigos ocultos ya no se ven ¿no? pero es bueno para poder entender qué cosa está pasando eso se llama viñetas ahora pero en las viñetas ahora vamos a aprender algunos términos que el Word como lo conoce en las viñetas miren ustedes han visto que cuadernos estaba escrito a la misma altura de útiles pero al darle viñeta la viñeta lo alejó un poco y ahí colocó el símbolo de la viñeta le distanció porque esa flechita no está ahí ¿no es cierto? hay una distancia y recién el texto ahí estos cada parte de lo que ahorita están viendo tiene un nombre y ahora lo van a conocer miren selecciono dejo seleccionado digamos ahí nuevamente y me voy a ir aquí a la flechita de párrafo ahora le doy un clic y voy a observar este cuadro ¿bien? ahora miren el margen izquierdo es aquí por eso que a esa altura está escrito los textos como útiles como todo lo que hay acá arriba ¿no? está a esa altura miren ahí está ¿no? está ahí exactamente ¿por qué esto se alejó? muy bien esto estamos ahora investigando ¿no es cierto? entonces aquí miren acá le echo un zoom para que me entiendan bien esta distancia desde la U donde empieza hasta la viñeta hasta la viñeta se llama sangría izquierda y por defecto por defecto tiene un valor de 0.63 centímetros eso lo establece el Word pero usted lo puede cambiar claro que sí usted puede darle de repente dice no yo quiero 0.5 yo quiero 0.8 el valor que usted quiera cuando te va cambiando todo eso o retrocede o avanza ¿no? por ejemplo aquí yo voy a colocarle 1 ya vamos a ponerle 1 ya está 1 mira le doy a aceptar y miren lo que va a pasar un rodito perdón ya voy a cerrar este así ya le doy 1 izquierda sangría izquierda lo acepto y ahí se alejó de aquí hacia acá un centímetro que acá ven miren arriba en la regla dice 1 a esa altura es que recién empieza la viñeta se llama sangría izquierda ¿y quién representa la sangría izquierda? la sangría izquierda lo representa en la regla este simbolito que ven blanco arriba del 1 ¿estamos? ahora si yo voy a ese simbolito y le doy un clic sostenido miren clic sostenido miren pues sale una línea y vean justamente todas las viñetas están a la derecha de esa línea ¿sí? están a la derecha de esa línea eso le marca de dónde va a empezar a escribirse ahora nuevamente voy a párrafos todavía falta una masa hay uno que se llama sangría francesa ¿qué es la sangría francesa? también le dan el mismo valor 063 la sangría francesa es la distancia ahora que nos da desde donde empieza a marcar digamos ¿no? donde termina para empezar la viñeta hasta el texto pero se llama sangría francesa o sea de aquí para aquí le da una distancia para que de ahí recién se escriba el texto en medio de eso está la viñeta 063 también y yo ahí también aumento y le doy 1 pongamos 1 centímetro también lo voy a aumentar y ahí mira 1 también le estoy dando sangría francesa se supone que esto que está a esta distancia se va a separar un poco más y de ahí recién debe estar escrito todos los textos le doy a aceptar y ahí está mira a 1 centímetro justamente aquí llega de acá para acá hay 1 y de acá para acá hay 1 ¿quién me representa la sangría francesa en la regla? es este simbolito ¿no? la sangría francesa es el triangulito de arriba si yo le doy un clic sostenido aparece la línea mira una línea ahí indicándome que a partir de ahí recién se escribe los textos y el otro es donde empieza a escribirse las viñetas los símbolos ¿está bien? ya a ver ahora si yo reviso la práctica observo cómo está hecho en síntomas ¿qué me dirían de esa viñeta? a ver ¿no? viene la viñeta está a la misma altura de síntomas y síntomas está a la misma altura de todos los textos de arriba ¿qué significa? que esto está desde el margen ¿cómo haría para que mi viñeta empiece desde el margen? miren lo que acá tenemos ¿no? acá no empieza del margen el margen está acá este es el margen miren esa línea ¿qué tendría que hacer para que esta viñeta empiece desde el margen? a ver jóvenes opiniones ¿qué tendría que hacer? más o menos con la explicación que les di ¿no? porque siempre la viñeta que yo coloque siempre se va a alejar ¿cuánto? lo que me marca el work es 0.63 centímetros es su valor por defecto pero si yo digo no que yo no quiero que se aleje ¿qué tendría que hacer entonces? a ver ¿cómo dicen? a ver ¿no le escuché bien? ¿qué diría? modificar la sangría de la viñeta ¿no? la sangría izquierda ¿no es cierto? así es entonces así es la sangría izquierda como no lo necesito porque necesito que esté desde el borde le colocaría 0 simplemente no necesitan escribir centímetros ¿ah? él todos los valores que está ahí ya están centímetros así que solo escribo el 0 acepto le doy un enter si quieren ahí ¿no? ya está miren ahora sí la viñeta está ahí si no les indican la sangría francesa cuánto va a tener le dejan en 0 de 63 en el caso de aquí creo que si les especifican en la práctica miren sangría francesa un centímetro le dicen ah entonces significa que desde acá hasta aquí va a haber un centímetro ¿no? ya saben la sangría francesa es desde donde empieza la viñeta hasta donde empieza el texto ¿no? eso es la sangría francesa ¿no? ahora acá le hablan de una fuente de un tamaño ya eso es porque acá tenemos un símbolo distinto los símbolos los símbolos como ven acá en la viñeta solo tenemos algunas de ellas no están todas entonces para ello ¿qué tengo que hacer? decirle definir nueva viñeta ¿sí? definir nueva viñeta si yo voy acá tengo entonces opciones para cambiar en este caso nosotros nos vamos a símbolos también hay imágenes imágenes que significa que seleccione yo una foto cualquier imagen que yo tenga de repente o he descargado a mi pc y esa imagen lo transforma como si fuera una viñeta pero lógico de un tamaño pequeñito bueno no es un tamaño grande y esas viñetas o esas imágenes no se puede cambiar el tamaño tampoco ¿no? ya te establece a un tamaño chiquitito esto si gustan acá lo pruebo miren lo voy a imágenes voy a buscar un archivo por ejemplo el logotipo que yo tengo ¿no? este robotito ya lo voy a colocar yo ahí aquí tengo estos robotitos miren ya le voy a colocar uno de ellos le digo quiero que tú sea mi viñeta y así va a salir y si yo lo coloco miren aceptar así sale ¿no? pero chiquitito no puedo hacerlo más grande ya no hay forma de cambiarle el tamaño ¿no? no hay forma de cambiar el tamaño entonces bueno hay forma de ¿no? también ingresar imágenes sí pero con un tamaño ya que el word lo fija ¿no? en cambio en los símbolos que es lo que vamos a ver nosotros en los símbolos sí tenemos para cambiar tamaño porque son fuentes o sea son como letras ¿no? a mí me dicen en fuente winding me voy al final casi que es con B doble ahí está en la práctica el nombre de la fuente para que no se pasen buscando todas las fuentes de aquí winding así y ahí subo esta barrita todo hasta arriba y ahí voy a encontrar un montón de figuritas y no es el único hay winding dos webding y así hay varios en cada uno ellos tienen figuras diferentes ¿no? entonces yo necesito por ejemplo para ahora son útiles escolares entonces puede ser bueno acá el librito también ¿no? lógico pero podría usar no sé digamos el lapicito un lapicito ¿no? un lapicito puedo usar el primerito y acá le doy aceptar miren y ahí está el lapicito ¿no? si quiero le acepto miren ahí sale pero este lapicito tiene un tamaño de fuente en la fuente winding entonces ¿qué hago yo? voy a la viñeta nuevamente ¿no? que está ahí definido en fuente ahora ya no símbolo sino fuente yo ahí tengo para cambiar en este caso le pido creo que el número 12 le cambio a 12 ¿sí? le puedo cambiar el color también si quisiera ¿no? color de la fuente pero si no le digo bueno si quiere lo cambia pero si no no como ven en la práctica bueno que está colores está un color negro ¿no? pero podría cambiarle por ejemplo un color azulito verdecito no sé y lo acepto y ahí voy a ver cómo sale ¿ve? acepto ¿ve? sale por defecto un valor pero porque de mí estaba a 14 pero ¿no? por eso que 12 sale más chiquito ¿no? por eso está reducido más bien ¿no? pero en el otro caso ustedes van a hacerlo al número creo que 12 o 11 y le piden viñeta número 12 ¿no? entonces cambian el número al que se le pide pero ahí está puedo cambiar a cualquier figura que esté ahí y le puedo dar ya un color si quiero si no se le deja en negro ¿no? y ahí tienen muchísimas figuritas que ustedes podrían aprovechar eso es como viñeta ojo ¿ya? como viñeta así que ahí tienen ustedes entonces una manera ah bueno y acá lo único que falta bueno voy a seleccionar de nuevo es en esta viñeta perdón aquí colocarle 0 bueno porque tiene que empezar desde el margen izquierdo 0 acepto y ya está ¿ya? ha pegado ¿está bien? esto es viñetas profesor y si quiero números en vez de viñetas ah bueno lo único que quería hacer así de sencillo mire ven selecciona de nuevo todo se va a los números que está al costado y selecciona qué tipo de numeración quiere por eso yo quiero así 1.2 puntos o quiero con paréntesis quiero en romano quiero en letras usted elige el que quiere y acá no son los únicos se puede también modificar esto ¿no? pero bueno acá vamos a utilizar uno primero ahí está ¿no? y lo mismo el mismo principio de las viñetas profesor yo quiero que empiece desde el margen entonces ya sabe qué cosa es sangría izquierda también tiene su francesa así que por ahí bueno se hace el mismo cambio ¿no? puedo colocarle acá 0 y listo empieza aquí pero a diferencia de las viñetas las numeraciones yo puedo darle un formato por eso que aparece una opción que dice definir nuevo formato de número cuando ingreso en él miren tengo esta opción para poder manejar mío está como uno punto pero ¿qué pasa si yo no quiero que aparezca solo punto sino punto guión y un paréntesis no bien o en vez de paréntesis un signo mayor así ¿no? así quiero que aparezca acá uno punto raíta paréntesis o uno punto raíta y corchetes más bien a ver ¿qué les parece? así algo que no hay pues ¿no? está profesor ¿qué se puede hacer esto? si usted coloca como le gustaría que acompañe a su número por eso usted lo personaliza acá ahí va a salir así como dice acá ¿ya profesor? sí está bonito acepto y miren bueno así pero lógico se supone que yo tengo 0.63 desde aquí hasta aquí entonces ¿qué puede suceder? que como esto yo he agregado más cosas esto de repente es muy chiquito entonces tengo que aumentar la sangría perdón de francesa ¿no? la sangría francesa tengo que darle un poquito más porque ya está muy pegadito aquí debería haber una pequeña distancia entonces yo ahí vuelvo a colocarle ¿no? aquí la selecciono aquí y me voy nuevamente pues acá a la lista ¿no? y le digo ah perdón aquí ya estamos vamos aquí ¿no? y lo aumento la sangría ah ya la desactivé ya sin querer vengo aquí ahí está ahí está ahí está ahí está entonces entro a párrafos y voy a la sangría francesa y le doy pues uno ¿no? por ejemplo uno listo acepto y ahora sí ya hay una mayor separación porque 0.63 está muy pegadito o a veces ocurre que lo bota un poco más esto produce distancia solo ya porque esto yo ocupo mucho espacio bueno cosas de tipo ocurre así que para eso se maneja esos dos valores ¿ya? si alguna vez quieren hacerle algún cambio a ustedes ¿no? ¿saben? ya ahora vámonos a la siguiente página porque bueno yo lo mandé a la otra página voy a hacer una lista de multinivel y para que me alcance más no voy a hacer que no me alcance esto de acá voy a más bien hacerlo en la otra hoja ¿ya? aquí que tengo el mayor espacio ¿no? ahí esta lista esta ya esto lo voy a poner un poco por acá ya ah ya antes de pasar a esto ¿por qué se hace también al final? le decía yo en cuanto a lo que son las viñetas o numeraciones ¿no? de lo que estamos haciendo acá porque si yo quiero debajo ya terminé mi lista y debajo quiero seguir escribiendo como yo estaba llenando recién y ahí nomás aproveché a hacer entonces no tengo más enters esto le voy a dar un enter ¿no? y cuando le doy un enter va a salir el siguiente ¿qué tengo que hacer ahí? bueno desactivar las viñetas o numeraciones ¿ya? y ahí recién tendría que volver a escribir ¿no? entonces por eso es que a veces cuando hago también listas la recomendación es que cuando empiece a escribir o sea ya escribí cuaderno colores lapiceros plumones ¿no? papeles reglas le doy uno o dos enter más antes de hacer las viñetas ¿por qué? porque esos centers adicionales son líneas en blanco que no van a tener el formato de las viñetas así ya no me preocupo de que tengo que estar quitándole la viñeta ¿no? para poder quedarme digamos ya con la línea sin ningún formato esa es también la recomendación cada vez que hago una lista que es lo que también vamos a hacer en el siguiente y también lo mismo cuando nosotros vamos a hacer por ejemplo columnas ¿no? trípticos por ejemplo también a veces una vez que termino tipeo todo antes de hacer columnas le dejo uno o dos líneas en blanco y selecciono solo los textos que van a hacer columnas los otros centers no esto no interviene ¿no? solamente los otros así sale bien digamos nuestros trípticos también ¿no? así que eso es lo que ahora vamos a aprovechar hacer lista multinivel en este caso vamos a hacer una lista de compras ¿ya? una lista de compras para los multiniveles así que a ver un ratito antes de continuar voy a